Y ahora estamos frente a este escenario de las variantes. ¿Qué tan grave es frente a lo que estamos y qué tanto puede esto reescribir lo que la ciencia sabe o sabía respecto a la inmunidad adquirida, el tiempo y la viabilidad de la eficiencia de las vacunas? Y esto que se dicen, ustedes que saben que es el proceso natural del virus, es su estilo de vida natural, mutar para poder sobrevivir. Pero para los que no sabemos del tema, esto nos parece terrorífico. Sí, parece terrorífico. No parece, es que sí, termina siendo terrorífico. Primero hay que entender por qué los virus mutan y por qué estamos ante este problema. Es decir, los virus son microorganismos muy, vamos a decir, muy básicos, muy simples. Son microorganismos muy simples que requieren infectar otras células para poderse reproducir. De ahí que tienen mecanismos muy someros, muy poco sofisticados de control de sus replicaciones, de la veracidad de la información genética cuando se replica. Entonces tienden en sus replicaciones a incorporar errores. Estos errores entonces se interpretan como mutaciones. Entonces, cuando un virus muta, los virus empiezan a mutar a medida de que tienen o mutan. Todos los virus tienden a mutar cuando se replican, todos, porque tienen defectos en sus procesos de replicación. Pero incorporan mutaciones a un ritmo cada vez más acelerado conforme tienen la posibilidad de replicarse más frecuentemente. Entonces, lo que ha sucedido ahora es estas mutaciones o variantes que se están describiendo del virus SARS-CoV-2 son consecuencia directa de la irresponsabilidad que en algunos países se ha tenido de no contener la dispersión de los contagios. Le hemos dado al virus una población infinita de seres humanos en donde replicarse. Y muchos países como Brasil, como México, como antes Estados Unidos, como algunos países europeos, etcétera, que han simplemente dejado que el virus se disperse en sus poblaciones de forma rampante, pues hemos ahora, nuestra irresponsabilidad ahora trasciende nuestras fronteras, ¿verdad? Porque lo que estamos entregándole al mundo es un montón de mutaciones del virus, dentro de las cuales ahora sabemos que muchas sí son muy problemáticas. Se está describiendo por lo pronto las que están muy bien descritas ahorita, una variación que es la que se escribió en el Reino Unido, la otra en Sudáfrica, otra variación que se identificó de Japón, pero finalmente proviene de Brasil, es una mutación brasileña. Y como esta, pues ya van casi nueve variantes distintas descritas que se están estudiando y ahora veremos qué es lo que tiene. Pero al virus se le dio la oportunidad de seguirse replicando porque no detuvimos la propagación de los contagios. Entonces, esto es un proceso natural en los virus. Ahora, hay mutaciones, se dan mutaciones aleatorias porque incorporan errores, pero llega un momento en que estas mutaciones ya son tantas y tan frecuentes y todas siguen siendo funcionales. Con funcionales me refiero a que a veces hay mutaciones que entonces ahora, vamos a decir, imposibilitan ya al virus para seguirse reproduciendo. Esto puede pasar, o sea, mutaciones que ya hagan al virus que ya no se pueda más reproducir. Esas son mutaciones ya no funcionales, pero estas que está teniendo ahora son tantas y tan frecuentes que ahora se tornan como un proceso evolutivo del virus. Esto es muy, muy mala noticia, muy mala noticia, porque ahora se están describiendo como más contagiosos, pero ya hay indicios de que estos virus también están teniendo la capacidad de escapar a los mecanismos inmunológicos de defensa de los seres humanos. Y esto implica que también escaparán a la inmunidad que confieren las vacunas que están ahorita aplicándose. La variante que se describió en Sudáfrica ahora, por ejemplo, en Sudáfrica detuvieron la aplicación de la vacuna de AstraZeneca porque aparentemente no es, no es suficientemente eficaz para conferir inmunidad contra esta variante que ahora está predominando en la población africana, sudafricana. Entonces, pero no solo esto, ven algo que es todavía más preocupante. Las personas que se infectaron de COVID-19 y que tienen inmunidad para la cepa original, el virus original, vamos a decir, y tienen protección contra ese virus. Si se infectan con la variante, no tiene esa protección inmunológica que tenían, no les sirve para protegerse de la reinfección por esta variante sudafricana. Esto quiere decir que el virus ahora, además de ser más contagioso, ahora está empezando a tener mecanismos que también lo protegen de los mecanismos de la inmunidad, tanto por vacunas como la inmunidad natural, o sea, la inmunidad generada por el propio ser humano. Y nada más hay que ver, porque los siguientes pasos de algo catastrófico que puede ocurrir, y sin duda ya se está dando, es que además de estos dos mecanismos, el virus eventualmente adquiera la posibilidad de causar una enfermedad más agresiva. Es decir, que sea más virulento. Entonces, ahora un COVID-19 más agresivo que el que ya tenemos. Y lo otro es que pueda tener este brinco hacia otras especies, que a partir de las cuales se vuelvan vectores para infectar de regreso al ser humano. Este caso ya se dio en Dinamarca con los minks. No sé si la gente recuerda, pero un caso muy sonado en donde sacrificaron a millones de minks, de estos animalitos, millones. ¿Y por qué? Porque el virus adquirió una mutación en donde fue capaz ahora de infectar a esos animalitos y ellos a su vez de reinfectar al ser humano. Esto es muy problemático, porque cuando esto se da en la naturaleza, imaginen que el virus pudiera, por ejemplo, pasar no a... En este caso fueron especies cautivas, de tal manera que la solución, que es terrible, pero la solución que encontraron es maten a todos los animalitos estos, porque están todos cautivos. Pero ¿qué pasa si esto brinca, por ejemplo, a las ratas o a un ave, que son animales que están sueltos, y entonces los vectores de infección hacia los seres humanos son interminables? No sé si me está explicando. Es decir, el escenario se vuelve cada vez peor, peor, peor. ¿Y por qué? Por la irresponsabilidad de no haber detenido los contagios. ¡Gracias!